¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por haberme invitado. Hoy cambiamos de silla. Hoy cambiamos. Es interesante la lectura de este día Ángel. Yo creo que primero vamos a iniciar reflexionando. Creo yo que la primera lectura nos obliga a reflexionar acerca de lo que es el profeta. El profeta de Dios, el llamado profeta, el mensajero de Dios. Todos sabemos que el prototipo de profeta que tenían en el Antiguo Testamento pues era la imagen de Moisés. Claro. Todos reconocemos la figura, el papel que jugó Moisés, ¿verdad? Dejarse, pues, de alguna manera utilizar por el Señor, ¿verdad? A pesar de que él no era prácticamente, pues, una persona capaz, quizás, digamos, en su manera de hablar, en su manera de convencer, sino que él era una persona temerosa, una persona que no era segura de sí mismo, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña que a pesar de nuestras debilidades y nuestra falta, quizás, de demasiadas cualidades para ejercer una misión, el Señor nos sigue tomando en cuenta. En ese sentido, la imagen de Moisés como prototipo era muy importante, pero acá la lectura nos hace referencia a la venida de un profeta que superaba a Moisés, que precisamente todos sabemos, a vista larga, pues, que se estaba refiriendo a la imagen de Jesús como el verdadero profeta, ¿verdad? Y a la luz de esos profetas, nosotros hemos tenido muchos profetas acá, en nuestras tierras latinoamericanas, en nuestro país, hemos tenido un gran profeta, Monseñor Romero, que nos hace la imagen de aquel profeta que se deja utilizar por Dios y que, a través de su persona, el Señor envía mensajes, ¿verdad? Pues, a todo, a toda la sociedad, a un país, a un pueblo, a una nación. Interesante. Como tú decías, lo mismo, pues, en las citas bíblicas del domingo anterior, se nos mencionaba también el compromiso, el llamado y también la responsabilidad que tiene un profeta y también los enviados y los apóstoles, en este caso, pues, todos los evangelizadores que tenemos este gran compromiso de llevar este mensaje de Cristo a Jesús. Y me llama la atención lo que tú dices, pues, el pasaje bíblico que hoy tenemos presente en el libro del Deuteronomio, como la palabra dice, Deuteronomio, pues, esto en término prácticamente quiere decir ley, y a esto viene, pues, y viene a recordarnos esa promesa del profeta venidero y, como tú lo decías, que viene, pues, a compararse con Moisés. Ahora bien, que es el portador de la palabra de Dios, que es el compromiso que cada uno de nosotros tiene. Pero bien, ¿qué podríamos decir hoy? ¿Cómo están nuestras leyes, hermano Marlon? Me llamó mucho la atención recientemente cuando Monseñor Ricardo Uriosta y Bostamante decía, cuidado con las leyes, si no veamos cómo estamos. Leyes que obligan, pues, al empleado a ganar poco. Leyes que obligan al empleado a tener un salario que no es justo. Pero bien, pero Jesús viene, pues, prácticamente a representar la ley. ¿Cómo decirlo? Una ley que llegue al corazón. Lo mismo San Pablo en la segunda lectura de lo que tú decías también en la cita bíblica. San Pablo viene como un consejero. San Pablo viene como un amonestador también, pero busca, mira, la forma apropiada para que esa ley o ese llamado o esa exhortación que él mismo hace no sea, pues, prácticamente como un agobio para aquella comunidad. Si no, no busca lo rígido, sino que busca lo más cómodo, lo más suave para que la gente, pues, vaya entendiendo realmente cuál es la verdadera ley que Dios quiere. Así, definitivamente. Cuando reflexionamos en la imagen del profeta, también esta misma lectura del Deuteronomio nos está haciendo referencia a, pues, a algo bien interesante acerca de los profetas. Que el profeta que no es escuchado. Yo creo que hemos tenido en nuestro país profetas que no han sido escuchados, ¿verdad? Profetas que a lo largo de toda Latinoamérica, pues, han sido ignoradas sus voces, silenciadas de una manera, pues, muy salvaje, ¿verdad? Y, pero acá me llama mucho la atención cómo termina esta primera lectura y hace referencia a que aquella persona que no escucha la voz del profeta, dice, es reo de muerte. Imagínate qué palabras tan duras para todos aquellos que en determinado momento nos hayamos hecho los sordos a los oídos de la voz del profeta. Sabemos que el profeta es portador del mensaje de Dios. Y cuando ignoramos, no hacemos caso a ese llamado que nos hace el profeta, nos dice acá que vamos a hacer reo de muerte. Imagínate qué acusación y qué quizás advertencia más grande nos hace el Señor, ¿verdad? Y todavía hace otra más grande para todos aquellos que son falsos profetas, ¿verdad? Que también, pues, llevan un mensaje que no es el verdadero mensaje de Dios. Entonces, hay como que en esta lectura hay para todo, ¿verdad? Un poquito. Debemos de tener mucho cuidado. Lo que tú decías, cómo escuchar ese llamado, cómo escuchar esa palabra. Ahí tenemos los verdaderos profetas, ministros de Dios en las parroquias. Ahí están nuestros sacerdotes que con mucha responsabilidad y autoridad, pues, al mismo tiempo que su ministerio les da, ellos nos aconsejan, nos dan esos ricos mensajes cuando asistimos a la celebración eucarística. Hay de aquellos que a veces vamos y, mira, yo recientemente y lo dije en uno de mis comentarios en horas de la mañana en la radio, yo me quedé recientemente en las últimas bancas allá en la parroquia de mi pueblo, en San Pablo, Tacachico, y yo decía, y yo me quedé ahí porque te voy a ser sincero, pues, y le digo a mi gente, me quedé porque tenía, pues, un cierto dolorcito de cabeza y dije yo, si aquí me comienzo a desmayar, me voy a salir, pues. Y, pero yo veía que la gente hablaba en misa cuando el señor cura párroco estaba en plena homilía, dándonos ese rico mensaje y yo decía, ¿y por qué? Pues, ¿por qué no aprovechar este mensaje? Y muchos, y al mismo tiempo yo dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Yo también estoy criticando, ¿por qué no presta atención? Pues, ¿verdad? O sea, ahí vamos lo que tú decías. Definitivamente. Entonces, la advertencia que tenemos en la primera lectura es una advertencia seria, ¿verdad? A tomarla muy en cuenta. Igualmente, en la segunda lectura, si pasamos a la segunda lectura, otra, es una lectura que nos habla de temas realmente bien polémicos, bien controversiales, porque hoy en día hablar del celibato, hablar de la virginidad, de la castidad, pues, como que son temas que, si tú te pones a hablarlos, pues, pareces pasado de moda, pareces alguien, pues, a retrógrada, una persona que se quedó en los años 60 o 50, ¿verdad? Son temas muy polémicos, pero acá San Pablo hace referencia a estos temas y sigue teniendo vigencia, porque en todo caso esta segunda lectura no es que San Pablo, pues, de alguna manera, rechace al matrimonio, ¿verdad? Sino que él nos quiere hacer ver de que hay otros estados de vida, otras maneras, otros estilos de vida que te llevan siempre a la felicidad, ¿verdad? No solamente a través de la vocación al matrimonio puedes conseguir la felicidad, sino que hay otras alternativas que la iglesia también nos está proponiendo, como lo es el celibato, ¿verdad? Acá hace referencia a los casados, que obviamente si tú eres casado, pues, te vas a ocupar de tu familia, ¿verdad? Tu tiempo va a estar, de alguna manera, pues, ocupado por todo, por todos los quehaceres que tienes para tu familia. Pero ahora viene y sugiere, pues, San Pablo también y hace ver otros estilos de vida que son, pues, la soltería, del celibato, que es cuando tú, de una manera libre, una manera libre y personal, pues, optas de vivir soltero, ¿verdad? Y sin casarte, ofreciéndote en cuerpo y alma, sería, ¿verdad? La cuestión a consagrarte, pues, al servicio de Dios. Es decir, nos está dando otras alternativas, otros estilos de vida, que ahora nosotros nos podemos conocer como el sacerdocio, como las vocaciones religiosas y religiosos, que son una opción más que hoy en día, pues, como que está como pasada de moda, ¿verdad? Si tú te pones a decirle a un joven este tipo de cosas, pues, el joven, pues, te manda a volar, ¿verdad? O sea, son temas que hoy en día los jóvenes, pues, no te dejan que tú los abordes. Pero es porque es algo tan especial que el Señor nos ha regalado, el celibato. Hay tantas vocaciones en las diferentes espiritualidades, órdenes religiosas, que nos están ofreciendo estos estilos de vida. Y no es que tú vas a dejar de ser feliz porque no te acasaste, ¿verdad? Sino que, de una manera libre, personal, consciente, tú decides entregarle, entregarte en cuerpo y alma, sería, todas tus fuerzas, todas tus energías, a, por supuesto, a la humanidad. Gracias.